con colores con colores para alegrar su sala no sé desde mi punto o sea por el material que yo tengo por los hilos de sea Hola hola que estamos solitas no están todos estamos todos estamos callados pensativos no sé yo también me encanta ese producto que tiene caro tan bonito para la sala de la señora a ese contenedor que hice con Elizabeth claro Elizabeth y yo podemos ofrecerle a a Esther unos contenedores un centro de mesa decorado con los colores que ella quiere eso está y a ella le va a encantar gracias pero bueno también podrían de pronto como producto adaptarlo a la tendencia a lo que vimos como tendencia y a lo concepto que también estamos manejando o sea las dos las dos como pero es otro tipo de producto que esté dentro de la tendencia que estábamos proponiendo y además dentro de la de lo conceptual ¿no? podría ser algo como equipo funcionaría muy bien otra vez Carolina y Elizabeth sí claro claro que sí contextualizado a las temáticas que habíamos escogido y y bueno aún no tenemos la gama ¿no? de colores pero pero claro sí 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 hay gamas porque una pues está dentro de lo conceptual también los colores y y en no sé tú estuviste en lo de tendencias que fue muy chévere si no vale la pena que veas ese video y y ahí está también la parte de lo de lo de las tenencias de los colores no 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 estuve en esa clase en esa clase bueno pero mira el video vale la pena es que chévere estuvo ok gracias ¿cuál es ese video Verónica? el de la señora mexicana que yo no sé ajá ah ya ya lo colgó muy y entonces ella nos habla de la parte de tendencias que se van a manejar de materiales de estuvo muy chévere de Colombia Tex si yo lo miré por una parte lo miré todo vale la pena verlo muy bueno muy bueno bueno gracias está en el chat de de Bowie y de y de que allá el artesano si si está aquí pero no no lo miré todo sigamos entonces hagan de cuenta que yo no estoy aunque yo estoy acá pero me ha encantado sigan adelante yo pensaba que era tu suegra la que estaba atrás tuyo don Carlos que tiene muchos hijos yo dije Carlos Arturo es igualito a la mamá verónica genial me encanta yo estaba pensando eso que pena Carlos Arturo pero niñas que hacemos y a ver bueno está Amparito con la seda está Vero de los que conozco Mario en que trabaja perdón hola hola pues les pongo un poquito en contexto yo aquí en Guatemala trabajo con de asesoría y desarrollo textil pido acompañamiento a organizaciones de artesanos para poder hacer que puedan mejorar sus prácticas textiles y también trabajo mi propia marca que se llama Los Telar en donde pues hago mis propias creaciones y desarrollo algunas algunos pedidos que que me realizan que me solicitan listo y bueno entonces pues veamos Ibero que nos que le ofrece este heridora perdón 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 no 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 escuché la 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 pregunta pues creo que deberíamos mirar como que que podemos ofrecerle a Esther cada uno desde nuestro taller y según eso Mario Mario por ejemplo pero yo creo que Mario y Dora y Cristina y pues si las de las de artesanas de la seda tienen mucho que que poder compartir y y que sería muy chévere porque pues no solo por la experiencia de Mario y sino pues también por la materia prima de 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 la seda ¿no? entonces sería como interesante también ese 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 enlace entre ellos y y lindo también porque están Mario está en otro país y y pues también pueden enriquecerse también como en concepto ¿no? y pues la experiencia de Mario es bastante amplia bueno obviamente las artesanas de la seda también yo creo que sería chévere que que es un buen equipo ayú encantada hola todos tienen el micrófono apagado justo ahora estamos tímidos hoy hoy todos están cortos de palabra no pues ¿qué les puedo decir? no he terminado de entender todo el contexto pero hay un montón de cosas que que van surgiendo por ejemplo en la sala en la en la anterior había algunas cosas bastante interesantes que se iban platicando platicando entre tanto el detalle del precio de cómo cómo llegar al detalle de la valorización del precio la apropiación del arte que todos lo quieren tener pero el detalle es el enfoque económico bajo el cual la gente se resiste a pagarlo pero hoy por ahí creo que no sé qué tanto vaya el tema enfocado por ahí pero vamos a esperar que los demás sigan compartiendo claro lo que pasa es que también eso era lo que hablábamos con Dora que se supone que es una persona de poder adquisitivo bueno y que nos da facilidad para ofrecerle un producto de rango que no el perfil del avatar es de alguien que tiene poder adquisitivo que tiene comodidades que quiere darse más que suplir una necesidad quiere darse un gusto entonces digamos que en cierto modo en mi caso que diseño joyas se termina siendo ideal porque no está pensando en qué necesito sino en qué quiero que se antoja no si ya ve algo súper lindo se antoja sí pues ya es la persuasión con el producto no ya digamos que es la psicología del consumidor cómo se la manejaría ahí o sea que nos dividimos como por equipos de acuerdo a a los materiales que trabajamos o que sugieren lástima pues siento que estamos pocos y que podríamos que podríamos pues haber explorado más con con el equipo más grande no hoy hoy nos reunimos pocos pero yo creo que podríamos hacer un ejercicio para ver qué sale me parece pues sí que dividirnos tú tú dices que les colaboro con salas o no entendí o pues yo creo que si Liz pues por ejemplo que Mario Mario vaya con las artesanas de la seda Carolina con Elizabeth pues yo yo donde sea no importa pues ahorita pero tú también podrías con nosotros igual yo también he trabajado contigo sí hemos trabajado claro podríamos sacar qué tal algo madera madera plata y cristal sí saldría algo interesante sí sí listo entonces van para salas seis minuticos vale perfecto gracias gracias ¿Vero? ¿Me quedé sin sala? Ve tan raro. A ver. Dice que no ha entrado. A ver, aquí me aprecio, espérame. Ya. Listo. Dorita, ya te mandé también a sala. ¿No te sale, Dorita? ¿No te sale? Dorita, ya te sale. ¿No te sale? ¿No te sale? ¿No te sale? Gracias por ver el video.